Cuando termine mi carrera en este mundo Y mi cuerpo deje de vivir Yo estoy segura que mi alma es levantada A la presencia de Jesús, mi Salvador Es la esperanza del toro cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir No habrá más llanto ni penas para mí Porque con Cristo mi Señor me fue a vivir Ya se ha cumplido la promesa que Él me hizo De que un día moraría ya con Él Es la esperanza del toro cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Es la esperanza del toro cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir No habrá más llanto de ti No habrá más llanto de ti En la presencia de Jesús es la morada